Con madres, mire, yo ya me enteré de algo. Yo ya sé. Dicen que Javier está súper enamorado de las personalidades de la chichis de la doctora, en pocas palabras, que es lo que más le gusta y que la doctora, ya vieron cómo dijo, ay, me encanta el programa porque estás tú, mi amor, que la doctora también está bien enamorada. Es más, dicen que ya le perdonó, que le debe comer todos los días atún porque está, ya no le importa que no la saque de paseo, que porque supuesta y alegadamente Javier la tiene bien contenta, que bien cachetona, que bien feliz. Todo eso, a ver, ¿qué dicen aquí las comadres en la cámara? Dice, fíjate, Little Kitty dice, le gusta la mamigüera. Y también Nubia dice, qué risa, qué maquiavélica, ja, ja, ja. Dulcia Ángeles dice, así es, Clarita. Bueno, no sé de qué tema están hablando, pero también, a ver, Javier, dinos la verdad. ¿Qué está pasando? Es cierto que dicen que lo que más te gusta son las chichitas de la doctora. No, vamos a hablar de esas cosas delante de una dama, de esas cosas no se habla. Ay, que porque tú te la pasabas tomando leche de tu mamá a los siete años y que... Pero mi mamá, porque mi mamá me daba mucha leche. Oye, Elisa... Por eso, ¿es verdad o no es verdad? No, 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 yo de esas cosas no hablo. Que no te dé pena, pues ya dilo. No, no, no voy a hablar de eso, no, no, no. Oye, Elisa, te cuento. No hablas de tu vida privada. No, Marta dice que tengo extensiones. Dile, Elisa, que vos que me tirás del pelo todo el tiempo que no tengo extensiones. No sé, eh, mirá. Mira. Nada, nada. La realidad, les voy a decir. Música de tensión. Javier Cediani quedó muy lastimado en el orgullo después de que una comadre le dijo que ya estaba cansado o cansada de su alopecia. Mentira. ¿Es pelón o no es pelón, Javier? ¿Es rubio natural o no es rubio natural, Javier? Dale, mañana me trazas de comando. No, yo... Te lo voy a decir al final. Mira, ya diciéndole a la doctora que le traiga mañana de comerme. Javier, a ver, beso en la boca con la doctora. Beso. No, 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 ya se fue. Háblale ya, hombre. No, ya se fue. Ay, cual, ya se fue. Ahí está, le acabas de decir que te traiga de comer. Encabina, dígale a la doctora que pase y que le meta un besote. No, ya se fue, en serio. Queremos beso. Beso. Ay, qué malo. No, 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 ya. Bueno, Elisa, mientras Angélica Rivera se la pasa en Miami gastando plata, hizo un contrato con Telemundo Millonario, tiene su departamento en Kevisquén donde lo tenía Peña Nieto y Berástegui, el amante de Peña. Y, mientras, esta está millonaria, Peña Nieto está muerto de hambre en Madrid. Señoras y señores, encontramos a Peña Nieto en una tienda de Madrid. No quiero despreciar la tienda, quiero decirlo con mucha delicadeza. Es Uniclo. Es una tienda como si fuera el Ross de Estados Unidos. No sé el comparativo en México cuál sería. Es que ya empiezan las ofertas de verano, mi amor. Claro, ya empieza, como ahora empieza, sí, como dices tú, ya viene Julio, viene Madrid con todas sus ofertas, él ya fue a regatear, se la pasa ahí con Salinas de Gortari, juntos para todos lados, cada tanto la Taña Ruiz viene y le hace un service y se la pasan ahí divirtiéndose, la verdad que Madrid es muy generosa con estos señores. Y, bueno, que disfruten. Qué fuerte, mi querido Javier. Bueno, fíjense, a pesar de todo lo que se llevaron, pues los ricos por algo están ricos porque van a las ofertas. Y déjame decirte, mi querido Javier, que se armó un zafarrancho. Quiero, por favor, mis queridas comadritas y compadritas que nos están viendo, que opinen, por favor, que nos digan qué piensan al respecto. También le quiero pedir a Manny que nos ponga ahí los mensajes en pantalla de nuestras comadres, de nuestros compadres. Por favor, Manny, necesitamos que la gente vea que estamos súper activos y poniendo sus saludos. Y qué opinen del programa. Déjame decirte, mi querido Javier, que lo que está haciendo la chica en causa, la chica dorada, me parece súper mala onda como está tratando a la gente de la prensa. Y quiero que veamos a este ciudadano, policía, que tuvo a bien darle un guamazo en la cara a nuestro reportero. No, con Paulina, ¿no? Con Paulina. Me quedo en causa. Exactamente. Este fue el corre, corre. Paulina, ¿sigues manteniendo a tu ex? Paulina, ¿sigues manteniendo a Jerry? ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Va! ¡No, hagas, que te retiremos! ¡Paulina! 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 ¡Nos un minuto! ¡Paurina! Está cerrando este lado, ¿eh? ¿Puedes hacer el otro lado? ¡Paurina! ¡Hoy ganó! ¡Nos lastimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te apuques! ¡No te apuques! ¡No te apuques! ¡Paurina! ¡Vol a la cama de la calle! ¡Paurina! ¡Paurina! ¿Por qué no invitas esto? ¡Sigues manteniendo a tus esposos! ¡Y ese es tu coraje! ¡Paurina! ¿Yo qué? ¡Vamos, hombre! ¡No me toques! ¡Por ejemplo, es medio americano! ¡A mí no me toques! ¡Se meten a la compañera de por atrás! ¡Vamos, por atrás! ¡Estás grabado! ¡A mí no me toques! ¡Vamos, hombre! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Por qué no es medio americano! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Yo no me toques! ¡Estás grabado! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué les pasa? ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué le pasa a la chica dorada? A ver, ¿cuál es el tema? Está preguntando desde lejos, grita, obviamente, porque está... ¡Para que escuche Paulina! ¡El carro para que le escuche! ¡Pero qué bárbaro! ¡Qué odio ser policía! Pero fíjate, Comares, a ver, quiero que ustedes me digan, o sea, ¿vieron la cara? Volven a poner las imágenes para que vean la cara del policía. ¡Malo! Que se aprovechan. Ni a usted ni siquiera Paulina le va a dar una foto. Creo que entendemos que usted estaba haciendo su trabajo, que es, en este caso, pues cuidar el orden, pero golpear a los periodistas, que no sabe que todo lo están grabando, nos tiró el micrófono al piso, se mojó la esposa. ¡Qué bárbaro! Sí, yo creo que Eduardo hace su trabajo. Imagínense, hace poquito salió una entrevista en esta cadena latina, no sé si fue en Telemundo o en Univision, Javier, donde agarran a los papás de Nodal viajando en Guadalajara para estar allá en Europa y tuvo momentos, pero larguísimos, la reportera de frente ni reconoció a la mamá, uno, a pesar de que lo traía de la mano al papá de Nodal, y las preguntas no fueron buenas. ¿Por qué? Porque no tienen las tablas ni la experiencia. Unos muertos. Tiene, por ejemplo, nuestro reportero en el campo, en la batalla, enfrentándose con estos. Mira, ahí está el señor, es el policía, que fue quien golpeó a nuestro Lalo. Pero a ver, Elisa, si a vos te conllevan a un PRIDE para promover la comunidad LGTB, ¿por qué no hablas con los medios? No estás siendo una diva que va a recibir un premio. Está ahí para hablar de la importancia de ser gay o lesbiana para la comunidad LGTB. ¿Para qué la llevan a una tipa que no habla? No la contraten más. Y le pagaron. Nada más le pagaron, Elisa. Imagínense, por ejemplo, ese encuentro que tuvo la prisa con los papás de Nodal. O sea, la chica, por falta de tablas de experiencia, esos buenos momentos que fueron casi dos minutos que los tuvo frente a frente, no salió de las preguntas así X cuando pudo haberlos enfrentado. Se casaron desde hace cuánto tiempo. Nada, unos muertos, los gordos y las flacas. ¿Qué es lo que ha salido? Exactamente. Si hubiera estado Eduardo, porque mucha gente puede decir, bueno, es que también cómo pregunta. No, pero no lo puede tocar. Para que escuche a Paulina. No puede tocar la cámara. Vean, vean este señor. Miren, cuando un policía toca una cámara fotográfica o una cámara de televisión, está tocando a la persona. Eso es por ley. Por lo cual, está tocando a la persona, lo cual es incorrecto. Tanto en México como en Estados Unidos, es un derecho humano que no te toquen, aunque sea tocarte, ni siquiera agredirte, ni golpearte. Tocarte. No deben tocarte. Esto es gravísimo. Y efectivamente, como le dijo los compañeros en cámara, está usted agrediendo a un medio de Estados Unidos. Porque nuestro reportero trabaja para esta compañía Chisme No Like que está fundada. Obvio, en Los Ángeles. Y estamos en Hollywood y es un medio de Estados Unidos que se transmite para Rocco Internacional. Para que usted también lo sepa, señor. La mayoría de, vamos a ser honestos, la mayoría de los reporteros del espectáculo que están ahí son gay. Entonces, si vos vas ahí a un festejo es alegría. ¿Qué significa ser gay? Gay significa alegría. Es el orgullo. Es la libertad. Es el ser siendo como tenga que ser. Date vuelta y decirle, hola chicos, qué divinos, los amo. Y punto. ¿Qué es esto de estar escondida bajo un sombrero de lentejuela? Hay que ser viejota. Ya está descontinuada. Sí, aunque sea tu orden, porque esa seguridad tú la ordenaste. Oye, échale la culpa a los del evento, pero tú salen. Ay, perdón, miren, aquí están ellos organizando pesos, los quiero. Algo, claro. Chicos, los amo, los quiero, los veo en el Pride, los veo en el desfile. Viva los gays, grita algo. Te contrataron para eso, para que seas la banderada de los gays en ese momento. ¿Cómo no vas a decir algo a la prensa? Para eso te contrataron. No hiciste tu trabajo, Paulina, de verdad, no la contraten más. Y otra, que Elisa habían contratado hace años atrás, el presidente LGTB, dijo que Belinda fue la peor de todas las artistas que contrató, porque cobró un chingo de dinero, no saludó a la gente. Bueno, ya sabemos cómo Belinda es un monstruo, pero aquí Belinda se está vacilando y haciéndole bullying a Ángel Aguilar, porque se mostró con la cartera de Hermes que seguramente le compró Nodal, que seguramente es la misma que le compró Nodal a Ángel Aguilar. Es esta cartera color blanca, vamos a verla, por favor. Y le dice Rancherita Javier. Ay, con video, no, vamos a ver. Este baliz, me encanta que apoyes a Belinda Pop. La mejor, que ella también tiene birkins, soportadora. Yo también tengo una birkin, dijo Beli. Una Hermes para ir al cine y que soporten las rancheritas inventadas. Ay, le dijo rancherita. Ay, no, la que le dijo rancherita fue la fan. Pero fíjense, comadre, ella saca esta fotografía como para decir, órale, y te tengo que decir algo. No, lo sacó después que nosotros sacamos lo de la cartera. Claro, ¿no? Claro, como diciendo, yo también, a mí también, me la dio. Pero te tengo que decir algo, voy a hacer una confesión. A ver, necesito que me ayudes, Jaget, porque no estoy segura del tema de la canción. ¿Se acuerdan que cuando salió Belinda que grabó, copiándole ahí a Thalía y a todas que se quieren subir en el carrito con un tema con Natanael Cano que se llama 300 noches? Sí. Bueno, Javier, tú sabes que aquí le hemos sacado todas sus cochinadas a Belinda, pero la canción donde le dicen a Natanael Cano Beli, Bélica, ¿te acuerdas que cuando la presentamos les dijimos que habíamos escuchado la canción y que se escuchaba bien? Sí. Bien producida, bien cantada. Javier, me sorprendí en dos ocasiones durante el fin de semana cantándola, yo cantando la canción de Belinda. no, 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 yo no la voy a escuchar, no le voy a dar de comer a esa chica. Tiene 19 millones de vistas, está bien buena, comadre. Bueno, la presentan este miéctol. Para que ustedes, para que ustedes vean cómo, digo, aquí decimos lo que tenemos que decir de las investigaciones, ya Belinda, yo creo que con este tema ya se quitó de ser la cantante nada más del Zapito y de la otra con Los Ángeles Azules. Bueno, que la rescaten porque no ha tenido éxito. Pero bueno, volvamos a la canción. ¿Y tenés una cosa? Sí. Espérate. No solamente está bonita el tema, espérame, también canta bien la Belinda. Ahí ustedes escúchenla. Elisa, fan de Belinda, qué bárbaro. Bueno, señores, 40, pará, pará, que no pudimos hablar de la cartera. Sale 46 mil dólares esa cartera, son para las Comadritas de México 860 mil pesos. Qué lástima que no tenemos la comparativa con la de Ángel Aguilar. Pero es lo mismo. Es un modo operando. Nodal lleva a sus novias a París. No fue original contigo, Ángela. Es fotocopia. Copy. Sí. Copy-paste. Y la de la cartera también fue lo mismo. Y después vamos a ver porque tenemos una colombiana que también le prometió Nodal muchas cosas igual. a todas igual. O sea, que ninguna es la única, la incondicional. No. Y déjame decirte, Javi, que esa cartera, aunque tú tengas los 46 mil dólares, que esas serían en la cuestión de la blanca, ¿no? Sí. Pero déjame decirte, mi querido Javier, que no, aunque tengas el dinero, no a cualquier persona se la venden. No, Esta cartera en las tiendas Hermes tienes que ser súper cliente y obviamente Nodal, pues ahí le compra a todas sus novias. Y una vez que eres cliente, la solicitas y te hacen bajo pedido. Todo bajo pedido y por supuesto con mucho tiempo. Bueno, señoras y señores, nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.